Me toca despedir al Mario Meoni, dirigente, ese que ayer en videos que compartíamos entre amigos veíamos que abrazaba la política con la vuelta de la democracia enamorándose de Alfonsín y de la idea de la construcción de una fuerza de centro progresista y popular. Me toca despedir al Mario, intendente, ese que transformó Junín, ese que ganó en una interna su elección, ese que durante 12 años gobernó transformando y cerca de la gente y que generó el estremecimiento y el dolor que vimos el sábado en el cortejo. Y que, como decía él, le tocaba ser un tipo con responsabilidades, pero nunca quería dejar de ser un tipo común, porque él sentía orgullo al ver que su ministerio era el primero en transparencia de este gobierno y sentía satisfacción al ver que las cosas avanzaban y que cada túnel, cada puente, cada vagón que subíamos a las vías se transformaba en un pasito para ese sueño que tienen todos los que fueron intendentes, que es que la gente vive un poquito mejor. Tengamos todos la tranquilidad de saber que el que se fue, sobre todas las cosas, es un buen tipo y que la huella que deja es imborrable. Muchas gracias.